El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando, impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre, a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba, Si quieres puedes limpiarme. Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, Quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y conminándole le dice, Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. Gracias. 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 Gracias.